Saludos y bienvenidos, sean todos señores a este su programa Iglesia y Actualidad, como siempre con un contenido bien variado y como siempre nosotros aquí felices, contentos de compartir con este gran equipo, nuestra gente de aquí, de esta gran familia de Televida, de nuestro canal. Y también mis compañeros, mi querido Padre, Padre Cecilio de los Santos y Felo que está con nosotros acompañándonos. ¿Cómo estamos? Me siento feliz de poder llegar a sus hogares y de compartir con estos hermanos míos el contenido de este programa Iglesia y Actualidad. Estamos bendecidos en el Señor con un nuevo programa y con los hermanos de siempre aquí para llevarle el mejor mensaje de la Palabra de Dios, entre otras novedades. Así que, vamos para adelante señores. Bueno señores, felices, contentísimos de saber que ya iniciamos el tiempo de Adviento, ya se aproxima Padre, por eso ustedes pueden ver por aquí la corona de Adviento y les invitamos a que también en sus casas puedan hacerlo, puedan tener esa corona que es un símbolo tan hermoso de esperanza, de que tenemos que irnos preparando nuestros corazones, ese interior para esperar a ese Jesús, a ese Emmanuel. Pues sí, en ese mismo contexto, estamos ya iniciando prácticamente el tiempo del Adviento. Estamos inaugurando el ciclo A de este tiempo y el Evangelio ya que corresponde precisamente a este nuevo tiempo litúrgico que celebra la Iglesia preparando el tiempo ya de la Navidad. El Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor. Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estén ustedes siempre preparados, porque a la hora que menos piensen, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, hermanos y mis hermanas, como les hemos dicho, estamos inaugurando un nuevo tiempo litúrgico. Es el nuevo año litúrgico de la Iglesia que comienza, como ya ustedes saben, cuatro domingos antes del tiempo de la Navidad. Para que ustedes sepan, y no tienen un calendario litúrgico en la mano, ¿cuándo comienza el tiempo del Adviento? Siempre el domingo posterior a la fiesta de Cristo Rey Universal. Y vemos que en este tiempo de Adviento es el tema de la esperanza, siempre el tema de la esperanza. El Adviento, que significa, una palabra que significa esperanza, venida. Adventus, verdad, en latín. Adviento, que significa llegada o venida. Y esta fiesta, en su origen, no era litúrgica, no era cristiana. Era una fiesta pagana, porque se le preparaba la venida a un rey, a un emperador, a una personalidad de Estado. Sin embargo, posteriormente, como siempre ha dicho la Iglesia, la misma Navidad, la fecha de la Navidad, tampoco tiene un origen cristiano, sino pagano. Y entonces luego pasa a ser un tiempo de esperanza, pero a quien nosotros tenemos que celebrarle la vida y esperar por nuestra vida y por nuestra salvación es a Jesucristo. Y entonces esta fiesta ha pasado a significar el tiempo de la espera de quien es realmente nuestro Salvador, nuestro Redentor. Jesucristo tuvo una misión en el mundo que fue que se encarna en la historia nuestra y se encarna para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para rescatarnos de la ignominia, del mal. Y entonces portarnos hacia el encuentro del Padre, que es el seno del Padre donde Él viene y a donde Él también quiere que nosotros lleguemos. Por eso la liturgia de la palabra, los evangelios y también las demás lecturas que hemos estado leyendo en estos días, tienen un fondo como apocalíptico. ¿Qué significa el apocalipsis? El apocalipsis es un libro, pero también tenemos el género literario de la apocalíptica que nos habla de truenos, de estruendos, de situaciones difíciles, como decía el evangelio de hoy. El que será como en el tiempo de Noé, a uno se lo llevarán, a otro lo dejarán. Hay de aquella mujer que esté encinta, que esté, lo que esté mamantando, llegará un momento. Pero toda esta parafernalia que nos habla el evangelio es simplemente una alerta para que el cristiano esté atento, aguardando la manifestación gloriosa del Salvador. Viene el Señor, no sabemos cuándo vendrá, ni a qué hora vendrá, ni cómo vendrá, pero sí sabemos que hay una segunda venida, que el Señor viene y nosotros debemos de estar como alerta, atentos, despiertos. Haciendo las cosas que tenemos que hacer como cristianos para que esa manifestación gloriosa no nos agarre asando batata como decimos. Como dicen exactamente. ¿Qué le parece? Genial. Bueno, déjeme decirle que entramos en este tiempo tan maravilloso, la puerta de entrada que nos, digamos, impulsa a tener que tomar ciertas posturas, ciertas condiciones espirituales para nosotros verdaderamente dejar que el Señor reine definitivamente en nuestro corazón. Y hay elementos en esta lectura, espera, alerta, estar en vigilia, estar despiertos, son cuestiones, elementos que nos dicen a nosotros que no nos podemos dormir en los laureles, no podemos tampoco estar tan inmersos, estamos en el mundo, pero tampoco no es el lugar definitivo. Y, queridos hermanos, este tiempo, además de las consideraciones que nos dice el Padre Cecilio, es importante adentrarnos en el interior, cómo está ese lugar preparado. Puede ser que ese pesebre dentro de nuestro corazón esté lleno de muchas alimañas, esté lleno de muchas cuestiones, odio, violencia, esté lleno de tantos elementos pecaminosos que es imposible, queridos hermanos, que pueda convivir la gracia y el pecado a la vez. Entonces, este tiempo que no se utiliza normalmente para reflexionar, sino para tetear, Padre. Los teteos. Para tetear. Y ustedes saben que en esos teteos nada bueno se nos pega. Entonces, vamos a recogernos, vamos a caminar de la mano de nuestra Madre Iglesia, que es sabia, más de dos mil años enseñándonos el camino de por dónde encontrar el horizonte de nuestro Salvador. ¿Qué dice mi hermana? Dios mío, amén. Fíjense que desde que inició la Palabra de Dios y cuando yo analicé un poquito esta buena noticia que mismo Jesús nos da, nos dice que estemos atentos, como ya hemos dicho, que estemos alertas. Recuerdo, le voy a hacer esta anécdota que realmente fue real con mi hija, de los tres niños, la del medio, como decimos, es la hembra y María Luzelis, en honor a la Madre, María Luz del Cielo, que significa Padre, ¿verdad? Ustedes aquí y el Cardenal saben mucho de nombre. ¿Cómo tú? María Luz del Cielo, sí, Luzeli. Fíjense, hace ya, ella tiene ya, cumplió 12 años, una adolescente, pero adolescente, y yo recuerdo que ella apenas tenía como cinco añitos y estábamos hablando de la Palabra de Dios, que realmente la relacionamos mucho con este Evangelio, donde el Señor llama que estemos atentos y que estemos, realmente es en velas, como decimos. Estábamos relacionando este Evangelio con una de las cartas de Pablo, de las Paulinas, donde Pablo habla, Padre, y Felo, y todos ustedes por ahí, habla de que como cuando suenen las trompetas, cuando venga el Señor, y que muchos ya, ¿verdad? Los que están, ayúdenme, los que están ya, que han partido, ¿verdad? Despertarán, pero los que estemos, un ejemplo, en el mundo, que estemos todavía, ¿verdad? Aquí existiendo, vivos. En tiempo de peregrinación. En tiempo, ajá, de peregrinación. O sea, ella se quedaba, ella abría los ojos y yo le decía, tú ves, mami, por eso es que debemos hacer siempre las cosas bien, porque debemos estar, no sabemos ni el día ni la hora, en que suene la trompeta y venga el Señor y pueda ser que quizá nos encuentre a nosotros, quizá no, porque ella tenía mucho temor en ese tiempo a la muerte. Y le decía, ay, Dios mío, yo no quisiera morirme, yo no quiero verme como en un ataúd, óigame, cinco añitos apenas. Entonces yo le decía, estate tranquila, porque oye lo que dice San Pablo, nadie sabe si también, si nosotros estemos vivos, lo único es, mami, quizá estemos cuando llegue el Señor, entonces nos vamos a ir con Él como quiera, pero lo importante es que hagamos bien las cosas, le dice la niña, que nos portemos bien, que seamos buenos hijos. Yo misma, que mi padre en ese tiempo estaba vivo, mi papá, yo tengo que ser buena hija y con mis hermanos que son trece y yo soy la catorceava, tengo que ser bien, porque si va y viene Jesús y llega y nosotros estamos aquí, tenemos que estar bien, yo le decía a ella. O sea que me reí muchísimo y me acordé bastante de eso, que yo tuve que hablarle a ella, que nadie sabe si estamos, si cuando llegue el Señor todavía no nos da tiempo a morirnos y nos vamos con Él. Yo quiero, a raíz de este tiempo que estamos celebrando, el tiempo ya del Adviento, recordar algunos elementos también que debemos tener en cuenta para celebrar este tiempo. Decimos que es un tiempo litúrgico, donde usa el color morado, ¿verdad? Y el símbolo principal de este tiempo es la corona de Adviento, como tenemos hoy en nuestra mesa, un adorno de las cuatro velas que se van encendiendo paulatinamente domingo tras domingo hasta completar la cuarta. La rosada es el tercer domingo, que es el tiempo del gaudete, o el tiempo de la alegría. Entonces, yo quiero compartir con ustedes del significado en realidad del tiempo del Adviento. Fíjense, dos elementos importantes tenemos que tener en cuenta en el Adviento. Que la primera parte del Adviento, celebramos como una especie de memoria, ¿verdad? Recordamos la primera venida en la carne, en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta primera parte de los domingos, estaremos leyendo lecturas propiamente del profeta Isaías, que nos habla del Adviento. El profeta del Adviento es el profeta Isaías, también el tema de la Virgen María, y Juan el Bautista son como los personajes del Adviento. Y dos significados importantes. Conmemoramos la historia, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y los segundos nueve días del tiempo del Adviento, que es preparación, es como la preparación inmediata del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que apunta a los tiempos de la escatología, o sea, los tiempos finales. Vendrá el Señor, como hemos dicho en el Evangelio, ¿cuándo vendrá? No sabemos, ni el día, ni la hora. De manera que tenemos que estar atentos, haciendo las obras de bien, como decía Lusitania, para que el Señor nos encuentre portándonos bien, y celebremos la esperanza y el gozo de saber que Cristo está con nosotros, pero vendrá de nuevo. Ay, Dios mío, amén. Señores, atentos, atentos a esta palabra, a esta reflexión tan hermosa de nuestro Padre, de verdad, muy guiada por el Espíritu Santo de Dios, que podamos vivir en este tiempo de Adviento la alegría, el gozo, de saber que tenemos a un Jesús que se va a revelar, que lo vamos a vivir. Vamos a ver por ahí en nuestras iglesias también muchas dramatizaciones, Padre, los niños, haciendo el papel de San José y de la Virgen. Así que estemos atentos a todo lo que la Iglesia nos trae en este tiempo tan hermoso. Preparemos nuestros corazones para que estén limpios y que si suena la trompeta como hablábamos ahorita, estemos preparados. Bueno, pasamos a esta breve pausa. Usted no se mueva porque continuamos con más. queridos hermanos, una vez más, estamos aquí y vamos a hablarles sobre la catequesis del Papa Francisco como cada miércoles, pero nos vamos a abundar porque queremos que ustedes vean este pequeño corto del video donde nos habla sobre el discernimiento, en este caso, sobre la consolación. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el discernimiento hemos hablado anteriormente de la desolación. Hoy reflexionamos sobre otro elemento importante, la consolación. La consolación espiritual es un don del Espíritu Santo que nos hace experimentar la presencia de Dios en nuestro interior, nos da alegría y nos da paz y refuerza en nosotros la fe, la esperanza y el deseo de hacer el bien. También nos da la fortaleza en los momentos de prueba y nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. El discernimiento nos ayuda a distinguir la consolación auténtica de otras falsas consolaciones que en realidad nos alejan de Dios y nos dejan vacíos. La vida de los santos nos brinda hermosos ejemplos de verdadera consolación espiritual. Su secreto fue abandonarse con confianza en las manos de Dios y dejarle que sea Él quien haga su obra en ellos y por medio de ellos. Los santos nos enseñan que lo esencial en nuestra vida no es buscar los consuelos de Dios sino al Dios de los consuelos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hay muchos mexicanos por aquí. El próximo domingo comenzamos el tiempo de Adviento. Pidamos al Señor que nos ayude a mantener encendida en nuestra vida la lámpara de la fe y a estar preparados para recibir su visita que siempre nos llena de paz y de alegría. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Hermanos y hermanas estuvimos viendo la semana pasada que se nos hablaba de la desolación. Hoy en el digamos en el tema número 9 sobre el discernimiento ahora toca el aspecto consolación. Si la si el asunto de la desolación es la ausencia de Dios es esa crisis en que normalmente entramos ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está mi Dios? ahora en esta etapa del discernimiento donde el consuelo es una maravilla porque es la presencia también del mismo Dios que nos viene que se acerca a nosotros y que viene a calmarnos a llenarnos de su paz. Padre ¿Qué es la la consolación espiritual? Qué lindo. Es bueno decir de paso como ya tú lo señalas que el tema de fondo de estos días es el tema del discernimiento y como sabemos que discernir es aprender a conocer cuáles son los espíritus que vienen de Dios y cuáles son aquellos que no vienen de Dios. Los que no vienen de Dios son engañosos porque tratan de accedernos con cosas apetitosas y agradables a los ojos al cuerpo que fácilmente nos pueden engañar. Pero como vemos que el Papa nos está hablando la semana pasada como tú apuntas hablaba de la desolación y ahora nos habla del tema de la consolación. Fíjense que es como lo contrario. Lo opuesto. Lo opuesto. Y el Papa nos decía en ese video que ya ustedes vieron que la consolación es un don del Espíritu Santo que nos afianza a nosotros en la fe en la caridad y en el amor y nos da la fortaleza para que en los momentos de pruebas nosotros podamos mantenernos firmes en la fe sabiendo que el Señor nos llena de alegría y de júbilo y nos da esa certeza para que nosotros en medio de las pruebas no desistamos. Por eso el tema de la consolación es un tema de júbilo porque en los momentos de dificultad nosotros nos sentimos como esa especie de esperanza ese peso como de impulso que Dios te da para que tú puedas mantenerte siempre firmes y a veces nos llega esa alegría de manera espontánea que no sabemos de dónde vino pero sí sabemos que los ángeles de Dios constantemente están asistiéndonos como mandatos de parte del mismo Dios y están de nuestra parte pero también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a discernir sobre aquellos consuelos sobre aquellas cosas que aparentemente son buenas que no siempre son buenas porque nosotros tenemos muchos consuelos y el Papa resaltaba el consuelo auténtico ¿cuál es el consuelo auténtico? Es el consuelo que da vida es el consuelo que ayuda a progresar en la fe y en la madurez pero a veces hay consolaciones que vienen de este mundo que solamente para complacer las apetencias mundanas los ojos las carnales y son consuelos también por eso hablaba de consuelos auténticos ¿cuáles son aquellos auténticos? aquellos que vienen de Dios y aquellos que perduran en el tiempo y que no se encarrilan no se inducen al verdadero camino del Señor bendito sea Dios qué bendición miren señores es como en la trayectoria que uno tiene de los cursos de que uno recibe por ejemplo de sanación interior retiros como por ejemplo ahora mismo me llegó a la mente un retiro con el cardenal que él nos preguntaba nos preguntaba después que él dio su charla su tema que de hecho fue en adviento él decía que dijeran una palabra que cada quien dijera una palabra que le gustara hacer con su comunidad con sus hermanos entonces yo recuerdo que en lo que para como romper el hielo yo como siempre verdad no como siempre pero alcé mis manos y le dije su hominencia algo que me gusta desde niña es consolar es consolar y yo recuerdo que me dio el apretón ahí como siempre ustedes saben ese apretón ahí en el brazo y yo sí entonces ahí ahí estuvimos hablando y de verdad esa palabra yo la la tengo como un norte en mi vida o sea la he practicado gracias a Dios y me persigue consolar padre ustedes que saben Felo y muchos de los oyentes y padre que la orientación familiar en los acompañamientos espiritual que es lo que uno hace señores es consolar entonces es como que consolar es como tener eso con nosotros mismos ese consuelo íntimo pero que a través de que nosotros también lo tenemos ¿verdad? podemos darlos a los demás y eso es lo que nos llena como de satisfacción a nosotros que tengamos ese discernimiento y que estemos atentos que hay muchas personas tristes agobiadas no por la pandemia antes de la pandemia uno podía ver a muchas familias a veces que no están que no están unidas o sea muchos problemas en la familia lo sabemos en nuestra sociedad en esa institución tan importante y consolar es algo que debe de nosotros tenerlo siempre como decía San Francisco de Asís que no busque ser consolado sino consolar consolar y también están dentro de las obras de misericordia que nosotros debemos de practicar ¿verdad? exactamente consolar y orar por los demás animar en la fe sí, sí, exacto anima muchísimo y ayuda uno no se imagina que con ese don ese discernimiento y como ya lo decía el Papa también Francisco aquí que ustedes lo han escuchado en ese video tan especial él dice que el consuelo ¿verdad? toca como lo más íntimo lo más profundo de nuestro ser y qué bueno que podamos nosotros consolar a otros y tener esa misión tenerlo siempre pendiente que es importantísimo dar esa paz esa alegría en medio de todo lo que acontece y si es un don si es un don es una gracia entonces no viene de nosotros viene del Espíritu Santo por misericordia de Dios por compasión de él y saben que lo decía más o menos el Padre Cecilio tener cuidado porque consolación no es estar en la vida de la fe buscando cariñitos buscando aplauso haciendo cantitos y queriendo nosotros quedarnos en nuestro mundo estrecho y olvidándonos de los demás por eso el verdadero consuelo que viene de Dios es fruto de una vida espiritual robusta mucho amor a Dios mucho amor a la Eucaristía mucho amor al prójimo porque es así el que el niño que se deja amar por su padre o que quiere dejarse amar no está lejos ¿verdad? está cerca lo busca lo llama entonces si queremos consuelo tenemos que estar del lado del que es todo consuelo del que es todo amor pero también padre el consuelo no significa que haya ausencia de problemas posiblemente hay una muerte posiblemente hay un accidente posiblemente se perdió el trabajo y a pesar de todas esas dificultades de un divorcio el Señor te consuela y ahí nos damos cuenta que no depende de nosotros es una gracia que les da el Señor a los que Él ama y a los que se dejan amar bendito sea Dios me acuerdo de una madre una vez o sea el consuelo realmente es esa definición es como una experiencia de alegría en nuestro interior lo decía el Papa también yo recuerdo una madre que tenía su único hijo y podía mover la o sea tan consolada o sea su único hijo fue se lo asesinaron lo mataron eso fue en la cinta estrella padre hace un tiempo hace ya varios años y quizá uno se decía cuando iba a verla una mujer de fe de verdad de la iglesia ay Dios mío esa señora estará vuelta loca como decimos sin idea porque su único hijo y mira como se lo mataron y viuda a la vez entonces pero uno veía esa alegría esa paz en medio de ese tormento de ese duelo y ahí podemos nosotros darnos cuenta que la consolación es una experiencia como dice el Papa de alegría de gozo en medio de todo en nuestros corazones el Papa concluía la catequesis en español que siempre ustedes saben es cortita bien breve y nos recordaba a los santos que miremos a los santos San Agustín a buscar no solamente al Dios del consuelo sino al Dios que consuela así concluía la catequesis y en realidad la consolación el tema de la consolación como él lo resaltaba es un don que viene de lo alto y Felo decía algo importante a veces el Señor nos consuela no necesariamente con risas ni con aplausos para que nosotros nos sintamos bien como si fuera un exaltar los sentimientos de alegría y de júbilo si son alegría y son júbilo pero a veces el Señor nos consuela hasta cuando nos corrige ¿verdad? y cuando nosotros experimentamos que a través de un error que cometemos y encontramos el verdadero camino que conduce a Dios a veces yo me confirmo esa fe y confirmo también la acción de Dios en determinado momento por eso es importante que nosotros cultivemos cada día más las cosas los espíritus que vienen de Dios porque de fondo le dije al principio que es del tema del discernimiento a veces hay muchas cosas que vienen como consolaciones que son del mundo los aplausos ¿verdad? esa ropa te queda muy bonita o que bien te veo o tal cosa o después que usted estuvo ahí o en una parroquia ahora llegó el Espíritu Santo entonces es bueno que cultivemos cada día el don de la fe el don del Espíritu Santo y nos dejemos amar y Dios cuando ama corrige y a veces las correcciones son duras son fuertes eso es fundamental saberlo y ya concluyendo decirle queridos hermanos que uno se viste es como si nos vistiéramos ¿verdad? de ese sallal de esa cruz pero sabiendo que vestido de ese sallal de esa cruz no vamos a estar solo porque nos acompaña el que venció la muerte el que venció toda oscuridad toda tiniebla y nuestro mejor espejo son los santos porque ellos incluso hasta querían Dios ya llévame ya dame la enfermedad quiero verte no le importaba el sufrimiento lo que querían ver el rostro de Dios entonces en el día a día tenemos que tener esa actitud que lo único que le debe importarnos es ver a Dios cara a cara y desear que ese que está a mi lado que ese que todavía no conoce a Jesús sea contagiado también y sea lo podamos llevar también hacia allá entonces queridos hermanos con estas últimas palabras hacemos una breve pausa y regresen con nosotros son últimas de este C tenemos el otro todavía sí de este bloque de este bloque no se vayan no se vayan vuelvan con nosotros con nosotros de este bloque Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros señores Ahora sí que estamos en el último bloque Donde tenemos pues muchas informaciones De iglesia, nacionales e internacionales ¿Con qué arrancamos padre? Dígame Bueno, dando gracias a Dios Porque el pasado domingo Que celebramos la fiesta de Cristo Rey Cristo Rey del Universo La iglesia celebró a nivel nacional Un paso por mi familia Estuvimos ahí padre representando nuestra familia Esa fiesta de Cristo Rey Bonito y contundente Que se ha hecho ya tradición en nuestra iglesia equidiocesana Valorando la vida, valorando la familia Y valorando también la fe que nosotros profesamos como iglesia dominicana Sí, todo el esfuerzo y todo el esfuerzo de nuestro querido padre El padre Mario Campuzano Que señores, es mucho trabajo Y todo ese gran equipo, mucho compromiso Sabemos que muy costosa también padre Un paso por mi familia Así es Pero qué bueno que se pudo llevar a cabo y que muchísima familia dominicana Se dieron cita a ese paso por mi familia Felicidades al padre Así es Y esto ratifica una vez más Que la mayoría de los dominicanos Por no decir todos Estamos a favor de la vida De la familia De los valores De los valores familiares Bien, así es Seguimos apostando a esto que estamos llevando a cabo Y yo creo que en esta semana La noticia quizá más impactante Que tiene que ver también con la economía De nuestro pueblo dominicano Es el impedimento de la exportación de azúcar De la exportación de azúcar De la central romana ¿Verdad? Porque el Estado El Departamento de Estado de Estados Unidos De aduanas Y de supervisión fronteriza de los Estados Unidos De los Estados Unidos Entonces ha impedido A partir de este martes De este miércoles que ya pasó Este No recibir La azúcar Ni nada que tenga que ver Con este Con esta Vamos a decir Con el ingenio Con la empresa Con la empresa Con la empresa central romana Que no es la única empresa dominicana Que exporta azúcar Y el alegato es Que maltrato De los trabajadores Que son también haitianos Pero también hay dominicanos Y también con las condiciones de vida Con una serie de cosas importantes Que debemos tener en cuenta Cómo poder enfrentar esto Pero sí afecta directamente Sí, la economía A la economía De nuestro pueblo Y la imagen La imagen también También Porque central romana Es el principal exportador De azúcar de nuestro país Pero señores Todo obra para bien Porque quiera Dios Que se corrijan Porque realmente Han fallado con todo eso Este Veo Que Los sectores Y yo también me uno Claro A la defensa Pero yo creo que también Tenemos que mirar En el fondo En el fondo Las situaciones cañeras Como viven los bateyes Son situaciones Inhumanas Inhumanas Yo no Yo no he tenido ningún informe Pero sí sabemos Que ellos están haciendo Ya unos años Esa Esa investigación Como 11 años Sí, entre 11 y 10 años Tenían haciéndose investigación Haciendo Estas cosas En el fondo también está El ¿Qué decirte, Felo? La represión Tú sabes Sí Tenemos un tema haitiano Temas que tenemos delicados Donde el presidente Luis Aminader Ha sido Categórico En reforzar Las Las despatriaciones De Ilegales haitianos Reforzar la frontera Reforzar Saben que hay un tema De De que bueno La Los ilegales En ninguna parte del mundo Andan Como Pedro por su casa Sino que Yo que pienso que Se deben respetar Los Los derechos humanos Pero Hay que poner orden Orden Debemos poner Como nuestra casa Orden en el sector Orden en el país Porque Todo el que vive en un país Tiene que tributar Y los ilegales No tributan Pero sin embargo También el Estado Con todos sus organismos No solamente Tenemos que quedarnos En el aspecto De los que están dentro Sino Los que causan Que estas personas Estén circulando Ahí hay militares Ahí hay políticos Ahí hay personas Contratas de personas Y nunca hemos visto Que se ha identificado Se ha sometido A uno de estos Bandidos Que traen Que permiten Que autorizan Traer a estas personas Que están necesitadas De verdad Son personas necesitadas Pero se necesita Que se den Todas las condiciones De legalidad Para que vivamos En orden En orden Y eso es importante Pienso que 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 debemos enfocar eso Con relación Con relación Al central romana Padre Se ha dicho mucho Que los militares Que eso es casi Prácticamente Que no pueden entrar Los organismos A auditar Pienso que Tanto Estos organismos Del estado Que tienen que ver Con el trabajo Que tienen que ver Con el trabajo Entrar ahí Ciertamente A verificar Estas cosas Si están cumpliendo Si no se está cumpliendo Supervisar Supervisar Que es lo que Adolecemos Muchas veces En el país Que falta Supervisión Y seguimiento Y en estas cosas Siempre se dan Muchas injusticias Es verdad Que el central romana Tiene también Algunas especies De ayuda social Con todo el entorno Una empresa Muy prestigiosa De más de 100 años En nuestro pueblo Dominicano Pero lo que se está Denunciando es El maltrato Directamente A los empleados Que se está haciendo A los empleados Y también obligados Supuestamente Como sale el informe A hacer horas extras Que no son pagadas Que no son pagadas Eso es delicado Y bueno La empresa también Emitió un documento Donde se niega Rotundamente De las acusaciones Que hace El departamento De aduana Y de estado De los Estados Unidos Negándolo Pero yo digo Que hay que mirar Las cosas Como va Yo no me puedo Parcializar Ni de uno Ni del otro lado Pero yo si estoy A favor de la verdad No estoy a favor De que se maltrate Ningún dominicano Ni ningún haitiano Ni a ningún extranjero A ningún extranjero Ningún ser humano Ningún ser humano Porque nosotros somos iglesia Y la iglesia también A lo largo del tiempo Ha sido también Muy maltratada Muy maltratada De verdad Pero siempre busca El reino Y busca la justicia Y nosotros como Propulsores del evangelio Y de la justicia Buscamos la verdad Y buscamos el derecho De los demás Y de las personas humanas Y lo más importante Señor Es que todas las cosas O sea La verdad sale a flote Ellos lo niegan Rotundamente Pero ya más adelante Vamos a ver Con la ayuda de Dios Que va a acontecer Que va a pasar Porque sabemos que Los errores que cometen Van a salir Van a salir Y por más que lo nieguen Si realmente No están siendo justos Como usted dice La verdad está ahí Así que Vamos a ver Que va a pasar Y Fuello Con relación a lo que tú decías Sobre el tema De la Del tema haitiano De las inmigraciones De ese éxodo De deportación Y todas esas cosas Yo creo que Hay que reforzar Y decir Que también hay que Buscar esto En los En muchos Políticos Empresarios También aquí Constructores Y en muchos militares Que están en la frontera Negociando con el tema Y que en estos días Apareció un político Senador De la zona Denunciando los peajes Que cobran los militares Es verdad Que hay muchos ilegales No podemos asumir Todas las responsabilidades Haitianas Aquí Es verdad De hecho le estamos ayudando Por ejemplo Tenemos una noticia Que el Ministerio de Salud Pública Daniel Rivera Dice afirmó Este miércoles Que la atención hospitalaria A pacientes De origen haitiano Consume el 14% Del total De los recursos hospitalarios De la cartera 14% Son más de 10 mil millones Más de 10 mil millones Y ustedes creen que Alguna otra nación Hace eso No Todas las naciones Están por allá Y del público dominicano Es que asumen Siempre los momentos Críticos A este pueblo Pero o sea Que también Debe haber Un sentido De solidaridad Y agradecimiento De allá Hacia acá Las cosas Pueden seguir mejorando Pero estamos Con lo que usted dice Padre Es importante Ser vicioso Pero lo que quería Resaltar también Que en este tema Hay que también Acusar a muchos dominicanos Que están negociando Con este tema Claro Que se están llenando Sus bolsillos Muy malos dominicanos Millonarios Se están haciendo La frontera Por ejemplo Antes no querían ir Los militares A la frontera Ahora compran Para ir Y ser cónsules Y eso Y ser cónsules también Hacen millonarios Y no es que jueguen La loto Ahí está El tema Seguimos profundizando En un tema De nunca terminar Exacto De nunca terminar Porque sabemos La historia Y también Padre Uno tiene que saber Que detrás De todos Esos ataques Que nos bombardean Nuestra República Dominicana Sabemos quiénes Están detrás De todo eso Porque ellos Lo que quieren Realmente Siempre quieren unificar Nuestra isla Tenemos muchos enemigos Eso tenemos muchos enemigos Y internacionalmente Nos han maltratado mucho Porque también creen Que tenemos una guerra Aquí con los haitianos Exacto Pero ellos no ven Todo lo bueno Nosotros también Tenemos que decir la verdad Nos beneficiamos mucho Los haitianos Son ellos los que llevan La agricultura Son ellos los que llevan Las construcciones Es así Tenemos alguna otra Noticia Sí, miren Ocurrió un acontecimiento En esta semana Allá en Virginia El gerente general De Wallman Abrió fuego En la tienda Y asesinó A seis personas Había una gran Gran cantidad De Verdad De transeúntis Eso Porque estaban Haciendo La compra En ese momento Seis personas Fallecidas Entonces Queridos hermanos Eso es terrible Y Es lamentable Porque ya Es una costumbre Que en este país Sale uno Y otro Ahí Porque también Hay mucha facilidad De que las personas Puedan tener Armas de fuego La quieren Miren Como si la persona Fuera a comprar Golosinas Ya lo saben Un arma de fuego Y eso Es muy lamentable Eso está unido Al tema De la delincuencia También ¿Verdad? Podemos decirlo Porque aquí Hay mucha gente Que viene Dice que en República Dominicana Hay mucha delincuencia Muchos atracos Y ese tipo de cosas Pero la muerte Atracos Y homicidios Es a nivel mundial Claro Si Estados Unidos No es únicamente dominicano Nos tiene impuesto En los trenes En los buses En los lugares Donde hay lugares públicos Si la cosa está fea A las escuelas Peligroso Venir en tiroteo Y matar 10 15 o 20 Nos tienen impuesto A ese tipo de cosas Y la verdad Es que el mundo Va mal Va mal Debemos de Revisarnos A ver Que está pasando Si le estamos dejando Este mundo A las personas A las personas Vulnerables A las personas Que quieren traer Solamente el mal A este mundo Exactamente Hablábamos recientemente Con una persona Que vinieron de allá De Estados Unidos Familiares Y ellos decían Ay que aquí esto Entonces después Ellos nos decían Pero que la gente No puede decir Que en República Dominicana Porque allá Eso está peligrosísimo Ellos nos confirmaban Eso que usted está diciendo Padre Bueno en otro orden También Salud pública Señores Bueno Dice que Hay muchos afectados De la influenza Y también Bueno que la influenza Está superando Al COVID-19 El COVID-19 O sea Muchas personas Y es verdad Niños Adultos Muchísimas personas Afectadas Cuando hablamos de influenza Estamos hablando De gripe Como el pueblo Lo conoce La influenza Pero Tenemos muchos años Todo el tiempo Tenemos la influenza Y junto a la influenza Ahora ya no se habla Casi del COVID-19 Pero ahora En estos días Hay un realce También del COVID-19 Dice que el Ministerio Así es que La influenza Y el COVID-19 Se están ahí Ellos están ahí Como llevando Llevando Como lo dice Una puta Y es bueno Miren señores Tomar esto en cuenta A veces Vemos personas Con gripe Y lo ven muy relativo Si es verdad Es una gripe Pero una gripe Se puede llevar A un anciano Con mucha facilidad Se puede llevar A una persona Fácilmente Que esté con una Con una enfermedad Terminal O con un problema Renal El X O lo que sea Entonces señores Mantengamos distancia Aún con la gripe común Y si tenemos influenza También mantener distancia Y si es COVID Ya ustedes saben Entonces Mucho cuidado Con eso Y no es tan de más Decirle a la gente Que la gente Que se sienta Así que usa su macarilla Claro Y que a veces No vaya a su casa No vaya al trabajo La macarilla en el tiempo De COVID-19 Nos ayudó mucho ¿Verdad? Sí Hasta No recibir El contagio De la influenza Exacto Padre Y que Aún sea la gripe común El que la tiene ¿Qué hace? Va a gastar dinero Que sea antigripales Que si se le complica Con esto Ir al médico Entonces Evitemos señores En el momento Que hay crisis Afectar a otros A propósito de eso Vi que El Estado Va a vacunar Más de un millón De perros También ¿Cómo? De la rabia Vi que por lo de la noticia Por la rabia Sí En esta semana Esa noticia Salió Mucho perro Hay que vacunar También A los que están En el tránsito Porque es una vorágine De violencia No por la rabia ¿Qué tipo de vacuna Tenemos que ponerle Sí Porque los motoristas Y los choferes Antiviolencia No hay conciencia Y eso es noticia Importante La ola De delincuencia La ola de violencia Está afectando También Nuestro Nuestro pueblo Dominicano En los últimos meses Y el gobierno También Se reunió Con la policía Para tomar medidas Y a ver ¿Qué podemos hacer? No sé Pero esto es un tema De la sociedad Donde todos Tenemos que involucrarnos No solamente Dejar al gobierno No Pero tenemos que Involucrarnos todos Educación ¿Qué está faltando A nuestro pueblo Dominicano? ¿Qué le está faltando A la familia? ¿Por qué Criamos a nuestros hijos Y no sabemos Lo que hacen? Cuando un muchacho Lleva algo Que no sabemos De dónde lo trajo Y no está trabajando A veces se lo aplaudimos Lleva uno tenis O no sé Una cadena Una cadena Un celular Un espejo De motocicleta De auto Por ahí A veces no lo investigamos Y cuando nos coge El preso la policía Decimos que Mis hijos no dan eso Exactamente Ahí lo defendemos Hay que tener mucho cuidado Miren señores Bueno El obispo De la diócesis de la Alta Gracia Jesús Castro Afirmó que La República Dominicana Es un país Acogedor Va de la mano Con lo que dijimos nosotros Y que Que se necesita El apoyo ¿Verdad? De todos los dominicanos Para poder enfrentar esto Miren señores Yo quiero llevar un tema Y Y lo dijimos Particularmente A la prestadora De servicio Mafre Sucede que Hay una persona De mi comunidad Que falleció En estos días Y ella tiene Un seguro Que supuestamente Le Le garantizaba Dos millones De pesos Al final Al final Sin haberle Notificado Ni nada Que no tenían Cobertura Y entonces Si tenía cobertura De dos millones Se quedó Con una deuda De un millón Y pico de pesos Hacemos Este llamado Para Sensibilizar A esta empresa Que es muy solidaria Y es una empresa Muy seria Muy honesta Para que ponga atención Se pueden comunicar En privado Porque lo publicamos Desde mi cuenta personal Personal de Twitter Para sensibilizarse Sobre este caso Verdaderamente Que impere La justicia Y que Ojalá Se le pueda cubrir A esta persona Que también Tiene muchas necesidades Económicas Así es Ahí está El llamado Bueno yo creo Que ya estamos llegando A la parte final Agradecemos siempre La atención que nos dan Los reportes que nos hacen Nuestro saludo A cada uno de ustedes Por su sintonía Y por estar muy pendiente También de nuestro programa Así mismo Bueno En un paso por mi familia La gente está Ya usted sabe Muchísimas personas Lo encontramos por ahí Que le enviaron saludos No tenía ahí la notita Verdad Una Un librito para anotar Ahí Todas las personas Que nos enviaron saludos Y a toda la familia De Televide El canal de la familia También le enviaron Muchos saludos A todo el equipo Que lo están haciendo Muy bien Y nada Demos gracias a Dios El Papa El Papa también nos manda En este tiempo tan lindo De Adviento A que vivamos la fraternidad Lo ha dicho el Papa En esta semana Que vivamos como iglesia Esa fraternidad Esa acogida A las personas Así que no los olvidemos Padre la bendición Bien Hemos llegado al final Gracias a ustedes Y que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Bye bye Que la pasen súper bien Hasta la próxima Bye